En la boda de su artista y compatriota El Alfa con Alba Rosa en el lujoso hotel El Embajador de Santo Domingo hace casi dos años, el productor musical Carlos Yuri Matos decidió que era allí mismo que iba a casarse algún día con la mujer que se había adueñado de su corazón hacía solo pocos días. Desde que la conocí, yo sabía que quería estar con ella siempre, revela Matos de la materialista, quien era su acompañante en ese enlace. Le dije, la próxima boda va a ser la nuestra aquí. Ella no lo creyó. Teníamos días de estar saliendo. Con el tiempo, la predicción del también mánager de Shiloh Shack se ha hecho realidad. Estamos, emocionados, confiesa tras ver este sábado el sueño cumplido de casarse con la cantante en ese mismo hotel de la capital dominicana. El momento de máxima emoción de la ceremonia para Matos fue ver a la mujer de su vida acercársele ataviada con un vestido blanco espectacular. Es una persona íntegra, da todo por el otro y eso no se ve siempre y somos parecidos en eso, dice el novio emocionado de Yammery Enfante, el nombre de pila de la materialista, cuya carrera ahora también maneja. La persona que se veía en las redes era la materialista, un nombre que intimida a cualquiera, pero cuando se conoce al ser humano, es única. Bastaron tan solo unas horas, una charla y una deliciosa hamburguesa en un carrito callejero frente al Maresen Square Garden de Nueva York en octubre del 2021 para que este par de dominicanos se enamoraran perdidamente. Ella iba a hacer un negocio y le sugieren que antes de que tome esa decisión, se junte conmigo. Yo estaba trabajando en el Maresen con el Alfa, y le dije, mira estoy super ocupado, pero me encantaría que vinieras, ¿te animas? Ella me dijo, yo no tengo ni un perro, Al, que hay que cuidar, así que estoy feliz para salir, recuerda Matos, quien siempre había querido trabajar con su hoy esposa. De ahí empezamos, el noviazgo, pero nunca fue planeado, todo pasa en el momento preciso, Dios nos dio una oportunidad bonita, empezamos a tener una buena conversación, las cosas se dieron de manera orgánica y se habló de todo menos del trabajo. A lo que la materialista agrega, y ahora aquí estamos. Casados ante la ley, la pareja ha compartido su gran día con los más de 200 invitados que se dieron cita en República Dominicana en este noviembre de once, un número que ha marcado a la pareja desde que iniciaron su romance porque para ello simboliza iluminación y conexión con lo divino. Me identifiqué con él, es una persona que viene desde abajo y ha luchado mucho para lograr las cosas en su vida, no se rinde, y yo soy así, dice la intérprete de Taka Taka. Pienso que cuando dos personas están destinadas a encontrarse o a que sus almas se unan en un momento de la vida, simplemente se da, eso es conexión. Por eso, ni lento ni perezoso cuando su entonces novia ingresó a la casa de los famosos el pasado enero, Matos no dudó ni un segundo en darle el anillo de compromiso. Me volví loco, no encontraba qué hacer, cuenta el empresario, quien se aguantó la pena de estar frente a cámaras para pedir matrimonio a su amada. Era el gesto más perfecto para pedir su mano. Sí que lo fue. Fue una lluvia de emociones inmensa, yo no lo esperaba, dice la ganadora del concurso Elige a tu bello de People en español. No lo imaginaba y fue demasiado, no sabía si llorar, si reír. Esa misma mezcla de sentimientos les afloró en la boda. Siempre quise que mi boda pareciera un jardín de la realeza. Era mi sueño desde niña, casarme como una princesa. Con la bendición de Dios lo logramos, señala la artista, que planeó con su ahora esposa durante dos meses el gran evento. Hasta cambiaron de Warren Planner en el último momento. Para la noche tuve cinco vestidos. Nosotros lo hicimos todo juntos, vivimos cada proceso de la preparación, agrega. Los testigos de la celebración, además del alfa, y la música de Andy Danchora y el legado de los potros y Toño Rosario. Dania Méndez es una de las damas, José Rodríguez vino desde España con su esposa, Raúl García y Alan desde Miami, y Patty Navidad no pudo porque su mamá está muy malita, enumera emocionada la rubia. ¿Hijos a la vista? De eso, su nueva casa y su vida en pareja los dominicanos hablaron en exclusiva con People en español. Vivan los novios. Siempre quise que mi boda pareciera un jardín de la realeza. Era mi sueño desde niña, casarme como una princesa. Con la bendición de Dios lo logramos.